Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada, somos tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy les traigo una rica receta, los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos unas deliciosas albóndigas de amaranto y frijol. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes, una taza de frijol cocinado, una cucharada de algas wakame o algas nori, una taza de amaranto cocinado, una cucharada de perejil, un cuarto de cucharadita de cúrcuma, un cuarto de cucharadita de ajo, sal y pimienta al gusto, harina de arroz en cantidad necesaria y dos cucharadas de aceite. Para el acompañamiento necesitaremos una taza de puré de papa y tres hojas de lechuga. Bueno amigos como vieron vamos a preparar unas ricas albóndigas de amaranto y frijol. Como habíamos hablado en otro programa anterior, vamos a trabajar hoy también la cocina macrobiótica. En la cocina macrobiótica es muy importante que consumamos los cereales. Es el 50% más o menos del plato que debe tener cereales. Hoy estamos trabajando entonces como cereal el amaranto y estamos trabajando una leguminosa. La leguminosa también es aproximadamente el 15% que debemos consumir en nuestro plato y aquí pues tenemos además proteína porque el amaranto, recuerden, tiene mucha proteína. El frijol que es una leguminosa sumada al amaranto que es un cereal, nos dan también proteína completa. Entonces tenemos un plato súper completo en proteína y vamos a prepararlo procesando todos los ingredientes. Pero vamos a hablar un poquito de la sal. En los ingredientes dice sal marina, sal al gusto. Vamos a utilizar el gomacio. El gomacio lo preparamos en otro programa. Si ustedes quieren entrar a youtube y buscar en nuestro canal Hogar TV Channel, ahí van a buscar nuestra receta de gomacio para que aprendan a prepararlo. Es una sal de sésamo que se hace con sal marina y con ajonjolí. Vamos a utilizarla ya que la tenemos acá, pero si no lo tienen por ahora, mientras ven nuestro canal de youtube, entonces pueden usar la sal marina. En la macrobiótica es muy importante usar sal marina, no sal refinada. Entonces, por eso el gomacio para los macrobióticos es muy muy importante. ¿Qué vamos a empezar a procesar? Vamos a procesar el frijol con el amaranto. Aquí el amaranto está cocinado. ¿Cómo cocinamos el amaranto? Vamos a cocinarlo como el arroz blanco. Por una porción de amaranto, dos de agua. Lo dejan hervir unos 15 minutos aproximadamente y ya tenemos listo el amaranto. Para procesarlo acá con el frijol. Bueno, entonces vamos a procesar primero este. Recuerden que siempre en el procesador vamos ayudándole, vamos moviendo. Necesitamos que se integren todos los ingredientes. Vamos a ponerle harina de arroz. Esta es harina de arroz integral. Recordemos otro principio de los macrobióticos. Todos los cereales integrales. No vamos a usar harina de arroz blanco, no. Harina de arroz integral. Bueno, vamos a agregarle las algas. Estamos trabajando las algas wakami, que son estas algas, ellas vienen secas y vienen enrolladitas, pero aquí voy a mostrarles una hojita. Vienen las hojitas enrolladas. Al hidratarlas nos quedan las hojitas así. Entonces, si la van a usar aquí, pues la vamos a procesar. Se van a partir un poco, pero si las van a usar en otra preparación, las pueden cortar un poquito si les parecen muy grandes. Las hidratan unos 5 o 10 minutos. Solamente ellas con el agüita ya se abren y ya las podemos usar. En la cocina macrobiótica, las algas son muy importantes por la gran cantidad de minerales que nos aportan. Es importantísimo comer por lo menos unas dos veces mínimo a la semana algas, que nos van a enriquecer los cereales. Entonces aquí vamos a moverlas y le vamos a poner de una vez el perejil. Todos los vegetales verdes también se tienen muy en cuenta en la comida macrobiótica porque ellos nos aportan clorofila, nos aportan antioxidantes y nos ayudan a desintoxicar nuestro organismo. Vamos a poner de una vez el perejil. 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 Bueno, listo. Entonces, lo que buscamos es hacer una masita para que podamos armar nuestras albóndigas. Si quieren pueden amasar esto también a mano hasta que ya tengan pues una textura así, cremosita, como una masita. Es una forma diferente de consumir los cereales y de estar aprovechando pues todos los nutrientes mezclados con las algas, mezclados con los condimentos. La macrobiótica busca utilizar los condimentos más naturales posibles, que nada que esté procesado, que no sea muy industrializado. Bueno, aquí tenemos esto. Vamos a agregarle un poquito de ajo. El ajo lo vamos a utilizar en poca cantidad porque el ajo es un alimento yin. Recordemos que la macrobiótica divide los alimentos según la energía de cada alimento y los alimentos yin son alimentos que no tienen tanta energía, tienen una energía muy fría. Entonces, por eso le vamos a agregar poquito. La idea es que busquemos un equilibrio entre los alimentos yin y yang, o sea, los que nos dan poca energía y los que nos dan más energía. Vamos a ponerle un poquito de cúrcuma para enriquecer nuestras albóndigas. La cúrcuma, recordemos que es anticancerígena, es antitumoral, es digestiva, antioxidante. Entonces, estamos aquí teniendo una gran cantidad de nutrientes. Y vamos a agregar el gomacio. El gomacio o la sal de sésamo. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube como HogarTV Channel y ahí buscan nuestra receta de gomacio. Además, también los invito a que nos visiten en nuestra página. Estamos en www.lalunada.com Allí van a encontrar ustedes información de nuestros cursos virtuales y presenciales. Nos van a encontrar en www.latiendanaturista.com También ahí encuentran información de los cursos. Nos van a encontrar en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana. Y además, en nuestra tienda, estamos ubicados en Galerías en Bogotá. Nos encantaría conocerlos. Ya muchas personas han venido. Hemos compartido un momentico de conocernos. Me han traído, les cuento una linda anécdota. Me han traído las libretas donde tienen anotadas todas las recetas de La Lunada, de la Cocina Saludable. Y pues ha sido un lindo regalo de verdad ver cómo ustedes están aprovechando estas recetas de que con tanto cariño compartimos. Entonces ya por muchas partes nos podemos encontrar. También me han enviado las fotos de las preparaciones que han hecho, de los cambios. Y ya el toque personal que cada persona le pone ha sido lindísimo. Gracias a todas esas personas por ser tan bellos con nosotros y por decirnos todo lo que nos dicen. Bueno, yo le estoy agregando poco a poco harina de arroz integral hasta que se formó una masita. En una masita que ya la podemos armar. Vamos a hacer bolitas, o sea las albóndigas. Para empezar a ponerlas aquí en una sartén, a dorarlas muy poquito. Voy a poner la sartén que se caliente. Mientras tanto yo voy haciendo mis albóndigas. Voy a retirar esto. Y vamos haciendo las bolitas. Las albóndigas deben ser pequeñas. No hagan las bolitas tan grandes para que se vea más bonito el plato. Hoy las vamos a servir acompañadas de un puré de papa. Simplemente cocinan la papa. Le pueden ponerle un poquito de gomacio o de sal marina. Y si quieren un poquito de ajo. O de cebolla. Y con esto ya entonces las vamos a servir. Acompañadas con este puré y sobre una cama de lechuga. También las podrían servir sobre la pasta. Acompañadas con una salsita. Pasta integral, recuerden. Sin huevo. La macrobiótica tampoco consume ningún tipo de carne. Ni carne, ni pollo, ni huevos, ni lácteos. Son alimentos yin. Que lo que hacen es acidificar nuestro organismo. No se utilizan. Voy a ponerle un poquito de aceite. Para ponerlas a freír. A dorar. No es a freír, sino a dorar un poquito. O sea, si no quieren ponerle nada de aceite, pueden poner al horno estas albóndigas. Y hornearlas por unos 15, 20 minutos. Aquí todo está cocinado. Entonces solamente vamos a darles como un doradito y ya. Voy a empezar a ponerlas. Esperar que se caliente más. Los aceites que utilizamos en la macrobiótica deben ser prensados en frío. Siempre no utilicen mezclas de aceites vegetales que a veces, la mayoría de veces no son muy saludables. Van a usar un aceite de ajonjolí prensado en frío. Para que tengan, pues, más nutritivo siempre buscamos es que tengamos una excelente nutrición para obtener una excelente salud, para tener una excelente calidad de vida, para ser felices. Que es lo que buscamos todos. Bueno, voy a ponerlas acá. Y simplemente las vamos a dejar dorar un poquito. Bueno, aquí ya casi están doraditas. Las van moviendo, las van moviendo para que se doren por todo lado. Mientras tanto, entonces vamos a poner aquí nuestra cama de lechuga. Para servirlas, que se nos vea bien bonito. Vamos a poner un nidito de puré de papa. Sí, aquí es como lo vamos a servir para varias personas, pero si lo van a hacer individual, pues, en el plato individual le hacen el nidito a cada persona. Vamos a poner una y se les va a ver muy linda la presentación. Bueno, ya casi la apagamos. Ya casi la apagamos. La papa en los microbióticos es un alimento, gin, es una solanacea, que junto con el tomate, con las berenjenas, con el pimentón, se usa muy poco. Porque ellas tienen una sustancia que es inflamatoria, entonces se puede usar, pero en una cantidad moderada y no muy seguido. Eso es uno de los principios que tiene la macrobiótica. Aquí le hacemos como un huequito, para poder poner ahí las albóndigas. Bueno, ya le apagué. En realidad la cocina macrobiótica es rica, es de sabores suaves. Aunque usemos las algas, pues, el sabor es suave. Entonces, vamos a ponerlas aquí. Si quieren, le pueden hacer una salsita o servirlas así, así son muy ricas. Una salsita, si las sirven con pasta, les quedaría muy bien. Entonces, aquí tenemos la cantidad de cereales. Tenemos, tenemos carbohidrato. Y nos faltaría acompañarlos con una ensalada. Con una rica ensalada. Listo amigos, eso es todo por hoy. Como vieron, qué fácil hacer este plato. Recuerden que nos encuentran en www.lalunada.com En www.latiendanaturista.com En Instagram nos consiguen como La Lunada Cocina Vegetariana En Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana Y en nuestro canal de YouTube Nos encuentran como HogarTV Channel Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Que estén muy bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!